Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog nos encontramos en 2020 termina pero a pesar de la pandemia que se ha vivido en este año ha sido de gran bendición para nosotros te comparto este pequeño resumen empezamos el año contándoles un poquito de nuestra experiencia cerca de nuestro ayuno total donde no comimos absolutamente nada durante tres días seguramente nuestro cuerpo ya está más limpio desintoxicado fui a entrenar ciclismo de montaña tapijulapa tabasco porque en febrero participé en el reto la venganza de la luz en los cruzca yucatán donde me llevé una leve caída aprovechando nuestro viaje conocimos ticul un pueblito donde se fabrica calzado de todo tipo pero también artesanías de barro de gran calidad este es el horno ellos tienen que entrar ahí me llevo este lindo par de zapatillas animal print fuimos a mérida y conocimos el parque y zoológico centenario nos aventuramos a conocer la playa las dunas y la reserva ecológica el corchito ellos nos siguen y puede ser un poquito peligros uno de mis cenotes favoritos es el que se encuentra en la zona arqueológica de civil chaltún la verdad está padrísimo conocimos la muy tranquila hacienda soy alche y también la muy visitada y espectacular hacienda mucho y che vimos un espectacular atardecer en playa progreso yucatán compré mi primer bicicleta tipo racing la scott scale 970 modelo 2020 luego vino el famoso virus la pandemia y la cuarentena hice un par de vídeos al respecto les platicé acerca de las bicicletas que he tenido que llevar en tu primer salida en bicicleta no podía faltar harry que se me escapó en un día lluvioso no sabía cómo volver a casa pero al final pudimos rescatarlo les platiqué cómo llegó a nuestra familia y resolvimos algunas preguntas frecuentes decidimos continuar saliendo en bicicleta a pesar de la cuarentena pero con muchas medidas sanitarias medidas que quedan de lado cuando haces un gran esfuerzo físico en la montaña donde que el cubrebocas en la primera también aprendimos cómo parchar una cámara de bicicleta en plena pandemia decidimos cambiar de vehículo y visitamos diferentes concesionarias al final vendimos nuestro Mazda 3 2013 y lo cambiamos por un Mazda 3 2021 también les platiqué a detalle el porqué de esta decisión y la mala experiencia que tuvimos con la marca kia con auto nuevo decidimos viajar a huatulco tomamos un tour en catamarán para conocer la mayoría de las bahías de huatulco y también hicimos snorkel visitamos playa la entrega donde conocimos un poco de su historia hicimos snorkel y descubrimos el camino para visitar una playa virgen también conocimos playa tangolunda y playa el arrocito por cierto iza se llevó un gran susto en ese momento rentamos unas bicicletas y nos aventuramos a conocer el parque nacional huatulco donde llegamos a la bahía de cacaluta que estaba totalmente vacía este es el huatulco que la mayoría no conoce fuimos a escondido y conocimos una de las playas más peligrosas pero excelente para practicar surf playa cicatela también pudimos ver una tortuga marina muy de cerca en puerto angelito esta vez tenemos 35 años de regreso en huatulco y después de varios meses decidimos ir al cine en la nueva normalidad fuimos a la ciudad de méxico caminamos por las calles del centro histórico y les mostré algunos de los lugares más emblemáticos del mismo ni la pandemia ni el kobe nos detiene viajamos por primera vez en metro y a pesar de ser confuso al principio llegamos perfectamente a nuestro destino conocimos el barrio chino que en realidad no es tan chino compré mi segunda bicicleta en el año la scott scale 965 modelo 2021 y la he disfrutado muchísimo 2020 el año del coronavirus de la pandemia pero también el año de la inundación en tabasco y es que después de varios días incluso semanas de lluvia este fue el resultado y miren las casas inundadas vehículos atrapados allá volvimos a yucatán al reto el maquete donde iza participó en 10 kilómetros de trail running y yo en ciclismo de montaña nos acompañaron nuestros amigos checo y el aprovechando nuestra visita conocimos la impresionante casa del adivino en la zona arqueológica de Uxmal y también aprovechamos para echarnos un chapuzón en los cenotes Xbatún y Sombacal nos encontramos esta pequeña serpiente que es una boa constrictor inofensiva y muy pequeña como pueden ver sin haberlo planeado conocimos una de las siete maravillas del mundo moderno Chichen Itza a pesar de la lluvia lo disfrutamos muchísimo de hecho creo que lo disfrutamos aún más fuimos a valladolid y conocimos el ex convento de san bernardino de siena un lugar poco visitado pero con muchísima historia cuantos mayas fueron evangelizadas con esta lluvia por último a tan solo unos metros del centro de valladolid fuimos a uno de los lugares más impresionantes que hemos conocido el cenote es aquí de nuevo nos cayó la lluvia pero aún así lo disfrutamos muchísimo una vez al año una persona iba a morir ahogada y así cerramos el año en la htv con más de 41 mil suscriptores a la fecha en que se publica este vídeo no cabe duda que a pesar de las circunstancias dios ha estado con nosotros en este año de la pandemia muchas gracias a todos ustedes por ver los vídeos por comentar por los likes por compartir por suscribirse 2021 ya está aquí y nuevas aventuras metas y propósitos están por venir feliz y próspero 2021